En el cine español ha habido una serie de ciclos que se iban cerrando a tenor de los éxitos del momento. El escándalo de Saigeredia abrió una puerta a las películas basadas en la novelística del siglo XIX y así proliferaron las obras de Alarcón. Locura de amor marcó la pauta de las grandes películas históricas y se llenaron los escenarios de monumentales decorados de escayola. Así se pasó a las películas de carácter trepidante, las películas policiales, el western, sin olvidar las películas de carácter costumbrista y las comedias brillantes. Pero el ciclo se cerró y se agotó la temática del momento. Hubo un género que ese no ha muerto. La comedia musical, el tan vilipendiado folclore español que yo siempre he defendido, precisamente porque nunca habrán visto ustedes a Alfredo Mayo en esos quehaceres. De una de estas películas, de aquellos tiempos del cuplé, van a oír a Lilian de Celes cantando bajo los puentes del Sena. Noche de verano en la Plaspigal y valló sin rumbo y sin rumbo él. Y sin darnos cuenta como algo fatal nos unió el destino trágico y cruel. Luzes en el cielo claro de París, música en el aire, aspas del Mulán, él como Robertito, yo como Mili. Nos sentimos presos en el mismo afán, y al pedirle alegre, llévame al Mulán. Tristemente dijo, ma petit, c'est-il, 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 c'est-il. Bajo los puentes del Sena, se abría sus besos mi boca en flor. Bajo los puentes del Sena, fue mi primera noche de amor. Bajo los puentes del Sena, vivimos horas de eternidad. Qué amor y aventuras, bohemias, ternuras y felicidad. La bohemia aquella, para mí pasó, sueño de miserias y amor que se fue. Y a París es mío, y ahora luzco yo, joyas y vestidos del ajo y la pez. Una noche fría del invierno gris, salimos en auto desde el Itabarán. Y por haber cubierto de nieve París, fuimos donde locos y mentimos van. Entre lampadeña, le reconocí, fracasado dijo, ma petit, c'est-il, 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 c'est-il. Bajo los puentes del Sena, mi boca amante me dio calor. Bajo los puentes del Sena, fue mi segunda noche de amor. Bajo los puentes del Sena, quise ofrecerle felicidad. Más en su locura, cambio mi aventura por su libertad.